¡A la tarde! ¡A la tarde! A veces se me siguen las salidas y yo no voy a contar que me siguen las salidas de vida por culpa de tu amor y desespera por culpa de tu amor en mi bandera que si en el viejo y mi martirio en el cajón de ceguera y en monta de pasión de mi delirio a nadie, a nadie que usted y tu compañera que la vida está vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor que me disloca y esclava de este amor que me disloca no dejo en mi silencio te caeré y te nunca ni a la hora de la muerte se escapará en tu nombre de mi boca de mi boca se escapará se escapará en tu nombre de mi boca a nadie nadie ni a nadie que usted y tu compañera Que viva, que vivo es tu cariño prisionera Y esclava de este amor que me di loca Y esclava de este amor que me di loca No dejo en mi silencio de quererte Mas nunca ni a la hora de la muerte Se encapará tu nombre de mi boca Y esclava de este amor que me di loca Y esclava de este amor que me di loca Y esclava de este amor que me di loca